Hola, soy Martín Latey, estamos en el Main Event del PSA, día 2. Bueno, mi día fue una montaña rusa, comencé muy bien el día, llegué a los 80K. Este último nivel no ha sido muy bueno y bajé a 20. Y bueno, así que estamos ahí short, la vamos a pelear a ver si pueden ir la doblada rápida y seguir en carrera. Un saludo para toda Latinoamérica y para todos los latinoamericanos que siguen jugando. ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal!